El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana Hola a todos, es un gusto saludarlos en esta nueva dosis diaria Y como hoy es jueves, pues nosotros los jueves siempre colgamos el video de la dosis diaria Te puede llegar por Whatsapp para los nuevos, pero los que habitualmente ya están escuchando y recibiendo la dosis diaria Día tras día, pues los jueves también la tenemos en video Búscala en el canal de Youtube, Emisora Roca Estéreo También estará ahí en Face, en el perfil de la emisora Y pues puedes ver la dosis diaria Así que bienvenidos, vamos a pasarla bien interesante con esto que Dios nos tiene para esta dosis diaria En estos días una amiga, oyente de la emisora Que vive en Tampa Colocó una foto en su perfil de Facebook De el arco iris Esta imagen, me he permitido Cristinita colocarla Para explicar un poco esta dosis Ella la colocó diciendo Más o menos lo siguiente en su perfil Después de que pasó lo del huracán Harvey Ella colocó esta imagen Y dijo, después de la tormenta Viene la calma Y yo me quedé viendo ese arco iris Y la verdad para mí el arco iris tiene un significado Y una connotación grandísima Hermosísima Y pues no pude ser indiferente Al ver esta imagen Porque estuvimos orando Muchos por nuestros amigos, hermanos En la Florida, en Estados Unidos Todo lo que está pasando Y como hemos orado también por las necesidades en Venezuela Y tanta gente que tiene tantos problemas Y nosotros no somos ajenos a ellos Nuestro país también sufre de muchas cosas Y todo lo que se está presentando No es ajeno a nosotros Y es complicado Muchas veces observar las noticias Ver las imágenes tan terribles Hoy por hoy con las redes sociales Veo uno como es un huracán Como se levantan los carros Todo lo que sucede Hace poco hice una dosis también Llamando a la oración Llamando al arrepentimiento Llamando a la conversión A saber que Jesucristo Ha dado la vida por todos nosotros Y a entender que estamos en los tiempos finales Pero sabe una cosa Ahora que la gente ha colocado Como Cristina ese arco iris Que se vio tan lindo Pues recuerdo por qué está el arco iris Y a mí el arco iris me recuerda Un texto que está en la palabra de Dios Que está en el libro de Génesis El primer libro de la Biblia En el capítulo 9 Voy a permitirme leer Para los que les gusta buscar Señalar, guardar Hacer devocional con esto Pues voy a leer Génesis 9.9 En adelante hasta el 17 Dice Yo establezco mi pacto con ustedes Está hablando Dios ¿A quién le está hablando? A Noé Con sus descendientes Y con todos los seres vivientes Que están con ustedes Es decir Con todos los seres vivientes De la tierra que salieron del arca Acaba de pasar el diluvio La destrucción de la tierra Dice también a las aves Y los animales domésticos Y salvajes Este es mi pacto con ustedes Dice Dios Nunca más serán exterminados Los seres humanos Por un diluvio Nunca más Dice ahí Ojo con eso Nunca más habrá un diluvio Que destruya la tierra Y Dios añadió Esta es la señal del pacto Que establezco para siempre Con ustedes Y con todos los seres vivientes Que los acompañan He colocado mi arco iris En las nubes El cual servirá como señal De mi pacto con la tierra Cuando yo cubra La tierra de nubes Y en ellas aparezca el arco iris Me acordaré del pacto Que he establecido Con ustedes Y con todos los seres vivientes Nunca más Las aguas se convertirán En un diluvio Para destruir A todos los mortales Cada vez que aparezca El arco iris Entre las nubes Yo los veré Y me acordaré del pacto Que establecí para siempre Con todos los seres vivientes Que hay sobre la tierra Mire como concluye En el verso 17 Dice Concluyó Dios diciendo A Noé Este es el pacto Que establezco Con todos los seres vivientes Que hay en la tierra Este es el pacto Y dijo Y dijo nunca más Las aguas se convertirán En un diluvio Para destruir Porque la dosis hoy Tiene que ver con esto Porque estamos viendo Las noticias Día a día De todo lo que está pasando Y la gente dice Que es el juicio de Dios Yo he escuchado Predicadores hablando de esto He escuchado gente creyente Cristiana Como usted le quiera llamar Evangélicos Católicos La gente está diciendo El juicio de Dios La ira de Dios Y yo no conozco ese Dios No porque Dios No sea fuerte y firme Y también se enoje ¿Cierto? Pero estoy hablando De yo no conozco un Dios Que se arrepienta Porque mire también Lo que me enseña La palabra de Dios En un texto Que está en números 23 19 Dice que Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Claro que sí Habló Y no lo ejecutará Claro que sí Eso es números 23 19 No es Hombre Para que mienta Ni hijo De hombre Para que se arrepienta O sea lo que Dios habla Se cumple Y Dios ha sido fiel Con todos nosotros Él nos ama Una cosa diferente Es el trato Que yo le he dado al planeta Como he administrado La casa que Dios Nos dio para habitar La tierra ¿Tú reciclas en tu casa? ¿Qué reciclar William? Cuando desocupo La bolsa de leche O lo plástico O lo de vidrio Lo coloco en una bolsa aparte O todos los residuos Van al mismo lugar Creo que yo tengo una obligación Ah pero es que todo ya está al revés No Tenemos que aportar Nos hemos portado mal Destruyendo nuestro planeta La industria La minería Tantas cosas Donde el hombre Por su sed de tener Y de atesorar más No le ha importado Como ha castigado la tierra La tierra está gritando Está llorando Está gimiendo Está hablando Pero no creo Que Dios nos haya enviado Un huracán Un diluvio Un terremoto Nada de eso Sencillamente La misma palabra de Dios Como lo dije en otra dosis anterior Se está cumpliendo Para todos y cada uno de nosotros Dios dijo Que vendría por cada uno de nosotros Pero dijo que nunca más Iba A terminar con la tierra Como terminó en esa época Cuando escogió Lo que escogió Y entró al arca Y se acabó Toda una descendencia Toda una humanidad Pero dice que se arrepintió Dice la palabra de Dios Yo tengo por ahí un texto Que voy a buscarlo A ver si lo tengo por acá Donde Dios Habla Precisamente de esto Dice que En Génesis 8.21 En la parte de abajo del texto De Génesis 8.21 Dice nunca más volvería a maldecir la tierra Por causa del hombre Porque la intención del corazón del hombre Es mala desde su juventud El hombre es malo Y Dios dijo Dice en otras versiones Y se arrepintió Dios Y dijo que nunca más maldeciría la tierra Yo creo en ese Dios Que es todopoderoso Creo en un Dios que su palabra es verdad Creo en un Dios donde sus promesas Se han cumplido En nosotros En mi vida En la de usted Así que no crea que Dios Le está enviando esto Es bueno que nosotros Nos acordemos de quien es Dios Y que nosotros somos sus hijos Sus hijos Y que Él nos va a guardar siempre Así que recuerde La tierra Se está poniendo Como se pone Por todo lo que está pasando Yo dije de pronto El huracán Harvey Y es el huracán Irma El que pasó por toda la Florida Que pasó por La Habana Por la isla San Martin El que primero pasó por Texas Es el Harvey Luego vino Y es que hay varios nombres Entonces yo dije Harvey Pero es el huracán Irma Y Dios no es el que está enviando eso Es la humanidad La que ha hecho Que la tierra proceda Como está procediendo Y se prevén cosas peores Pero que bueno es estar agarrados De la mano de Jehová Todopoderoso Para decirle que nos ayude Para decirle que nos bendiga Que nos guarde Que si tenemos que perecer Como tengamos que perecer O partir algún día Entendamos que me voy a ver Con Él en su presencia Y con los seres que yo amo Pero que debemos ser salvos Por su sangre preciosa Y reconocer que Él es El Cristo verdadero Jesucristo El Hijo del Dios Todopoderoso Hoy quiero orar por ti Quiero bendecir a Dios Quiero darle las gracias Porque está con nosotros Porque está contigo Porque Dios está hablando A través de su palabra Porque Dios no es malo Ni es el que manda Para acabar la humanidad No Dios nos ha dado una oportunidad Y te la está dando a ti Y a mí Te doy gracias Señor Por la oportunidad que nos das De predicar tu palabra A través de esta dosis Para que la gente entienda Quien eres tú Y comprendamos Que tú nos amas Por encima de todo Y que tú quieres Que nosotros Aprendamos a conocerte Aprendamos a seguirte A servirte A amarte A predicarte Todos los días En el poderoso nombre de Jesús Estiendo mi mano Orando por la necesidad De cada oyente Por cada enfermedad Por cada dolor Por cada situación En el nombre de Jesús Recibas una respuesta De parte de Dios Amén En el nombre de Jesús Amén y Amén Para terminar Quiero recordarte Que nos vamos a estar presentando En la ciudad de Miami En la Florida El 21 de octubre Sábado 21 de octubre Ahí sale en pantalla Nos vamos a presentar El sábado 21 Con el stand up comedy Que nadie te robe tus sueños La boletería en Miami El móvil de allí Con Carol El 786-234-6699 786-234-6699 Nos vamos a presentar El sábado 21 de octubre 21 de octubre A las 2 de la tarde En Miami Espero que puedas ir Nos acompañes Con la ayuda de Dios Estaremos allí Llevando el stand up comedy Que es el testimonio De William Arana Que nadie te robe tus sueños Y una recomendación más Para ti En este día Estamos haciendo a solas Con Dios Todos los lunes A las 7 de la noche Todos los lunes No importa si es festivo O no es festivo Todos los lunes 7 de la noche Estamos emitiendo A solas con Dios Eso lo hacemos Con el ánimo De que nosotros Hagamos un altar familiar Estoy obedeciéndole Algo a lo que Dios Me habló Y habló a mi corazón Y tenemos que hacer Altar familiar Si tú no tienes la familia Si estás solo Es tener un hábito De empezar la semana De una u otra manera Orando en la presencia De Dios 7 de la noche Nos puedes ver Por Facebook Nos puedes ver Por el canal de Youtube Nos buscas como Roca Estéreo Emisora Roca En Facebook En Youtube Roca Estéreo O también por el audio De la emisora www.rocaestéreo.com Ahí nos reunimos A orar Hay personas que me escriben William Yo no sé orar No sé hablar con Dios A solas con Dios Es para eso Todos los días se emite Pero los lunes Lo hacemos en video Así que la cita Es para todos Todos los lunes Para estar orando Y hablando con Dios Un tiempo Y tener intimidad Con nuestro Creador Dios te bendiga Un abrazo Solo quiero orar Un momento más Pues en ti No dejo de pensar Gracias Dios Por amarme así Y aunque a veces Olvido que Para mi necesidad Probes Oh gracias Dios Por amarme así La dosis diaria Es una presentación De la Iglesia Virtual Roca Una emisora cristiana Que puedes escuchar En cualquier parte del mundo A través de www.rocaestéreo.com Escribe Roca con K Descarga gratis Nuestra aplicación Y encuentra música Y más contenidos 24 horas Y más Y más Y más Gracias.